Si quieres algo nuevo, mejora tu vida y tu país Decide si tú ganas, decide por un Chile mejor El 17 de noviembre es la gran final Una nueva vida, una nueva oportunidad Vota por seguir viviendo, por un Chile cada día mejor Vota, vota Por los candidatos de la UDI, del equipo ganador Vota, vota Por los candidatos de la UDI, en la gran final Vota, vota Por los diputados de la UDI, del equipo ganador Vota, vota Por los senadores de la UDI, en la gran final Vota